¡Vete a casa, hombre! ¡Haciendo su entrada! ¡Momento histórico! ¡Momento histórico! Ustedes saben, ¿verdad? ¡La industria! ¡La industria! ¡Industria gueto! ¡El que rompe los cantaos! ¡Ay! ¡El que rompe los cantaos! ¡Vamos! ¿Dónde llega Giovanni Gueto? ¡Llegó Dios! ¡Industido por más pasión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Señores, así está el patio de Moreno Criminel, el hombre de la vaina, el hombre que lagrima, recuerden que donde Moreno Criminel, lo difícil se hace fácil. Llegó el hombre, llevó el hombre. ¡Gracias! 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 Momento histórico, luego de... Luego de tres años, llega a vender Casofer a su casa. ¡Gracias! 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 Señores, momento histórico aquí donde Moreno Criminel. Ustedes supieron, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Historia! ¡Historia! ¡Dímelo, dímelo! ¡¿Qué te dices? ¡Aquí está el puerto! ¡No te vemos! ¡Ay! ¡Por eso es un crimen! ¡Ay! ¡No te dices! ¡No te dices! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ayiko hay, rabia! ¡Ah! 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 ¡Ay, mentira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.